Vamos a pasar a una sección improvisada en Mentiras Verdaderas, cuando ya son las 22 con 47 minutos, donde yo te voy a poner una imagen y tú me tienes que... Lo primero que se te venga a la cabeza es qué significa este personaje para ti. Pero así, visceral, de la guata, del alma, del corazón. ¿Estás dispuesta a jugar? Sí, pero ojalá conozca a todos los personajes, son conocidos. Te garantizo que los conoces muy bien. Personaje número uno, señor director. ¡Oh, yeah! A Álvaro. Álvaro Rudolfi. Muy buen compañero, mucho humor. Todo el tiempo estábamos riéndonos juntos. Es un hombre inteligente, muy buen actor y con mucho humor, que es lo que más le agradezco. Nos conocemos hace siglos, cuando él era un jovencito y yo no era tan mayor tampoco, desde los Marrón Glacé. Desde los Marrón Glacé. Y siempre nos reímos mucho. El Marrón Glacé. Esa yo te la veía, es decir, fue un clásico. Era el jovencito, pues. ¿Era el galán? Claro, el galán. Porque en esa época, espérate, no, el gran galán ahí era Klich. Klich y él era el griego, parece, claro. Se casaban incluso por la iglesia ortodoxa y eso. Ah, mira. Es una persona que quiero mucho, Álvaro. De verdad. Y me llevo muy bien con él. ¿Alguna anécdota vivida en Pituca con Rodolfi? ¿Algo que se pueda contar? No. Y realmente algo que no se pueda contar. No, no recuerdo nada en este momento, de verdad. A ver si hace memoria después. A ver si hago memoria. Quizás este segundo puede tener alguna anécdota. Bueno, una anécdota que siempre, una vez me llamaron del Canal 13 y al final no me tomaron. Me llamaron de apuro, voy yo y me dicen, ay no Gaby, fíjate que no, porque va a haber una terna. Éramos tres actrices. Álvaro me dice, una terna. No, lo que pasa es que te encontraron eterna. Ese tipo de humor tenemos los dos. Ah, un nivel de corrosión, digamos, profesional. Absoluto, absoluto. Y nunca nos lo tomamos en serio, por supuesto, jamás. Excelente. Sí. Bueno, esa es la gracia. Somos muy sarcásticos el uno con el otro. Eso es lo bueno, yo con mis amigos también. Mientras más amigos, más bullying. Más bullying, nos hacemos bullying total. Aquí va el siguiente. Gaby Hernández responde. Ah. Chapu. El Chapu. Francisco Pueyes. Sí, sí. Bueno, me ha tocado dos veces con él ya. Pobre Rico. Bueno, son de otros canales, pero... Sí, Pobre Rico, en TVN. En TVN. Y ahí no tuvimos... Que fue también un fenómeno eso, ¿no? Sí. Ella hacía una abuela de campo. Después hizo una abuela de pituca. Después hizo una... Hizo todo tipo de abuelas. Bueno, y también mamás antes, por supuesto. Oye, ahora qué bueno que puedas hacer personajes versátiles, ¿no? Porque pasa mucho en la tele que... Ay, me encanta hacer cosas... La que hace de nana, hace de nana toda su vida. Bueno, yo hice muchas nanas. La que hace de vieja pituca, hace de vieja pituca toda su vida. Yo hice nana mucho. Dueñas de pensiones, dueñas de almacenes, dueñas de pizzería. Hice mucha clase media. Oye, mucha clase media, Isabel. Como diría. Hasta que por fin me subieron el pelo. Excelente. Oye, mira... Oye, pero Chapo, quiero decir. Es un actor que ha progresado infinitamente, de verdad. Y como persona al principio no lo conocía bien. Y cuando nos hemos ido conociendo más, sí, hay harta conexión entre los dos. Y nos apreciamos mucho. Mira, qué bonito. Mira, te tenemos un regalito. Pon atención a tu cámara uno. A ver, ¿cuál es mi cámara uno? Quiero decirte que estoy súper feliz de haber trabajado contigo. Te considero una tremenda actriz, una tremenda persona. Era una gran mujer. Muy talentosa. Muy trabajadora. Y, bueno, de ti lo único que he sacado son cosas positivas y cosas buenas. Y la verdad es que no sé si te has dado cuenta, pero yo he trabajado en cuatro teleseries en mi vida. Y de las cuatro, en tres he trabajado contigo. Así que te siento como parte de mi familia. Eres una persona súper especial. Y te mando un besito gigante. Y nos vemos pronto en la próxima teleserie porque vamos a trabajar juntito. Un besito para ti. Que estén muy bien. Chao, Gavita. Y yo quiero decirles, se lo está viendo, que de verdad era bueno, pero ahora realmente ha tenido unas escenas en Pituca sin Lucas que se lo dije. Además, yo siempre que alguien hace bien algo me gusta decirlo. Decírselo a la persona. Y él sabe que se lo he dicho. La gente conoce súper de cerca la historia de Chapo porque lo veían competir, ganar. Yo no tenía idea de eso cuando lo conocí en Pobre Rick. Pero él siempre quiso actuar. Claro. Y después, claro, en los Carmona. Pues era mi nieto, perdón. Tres de cuatro, imagínate. Tres de cuatro. Era importante, ¿verdad, Chapo? Sí, sí. Tenemos más imágenes para que puedas definir qué pasa con esta persona. Dice más o menos así. Mira, Don Fernando Godoy. Un tesoro también. Un tesoro y lleno de talento y buen... Mira, es fome que todo, pero es que de verdad que los actores en general cuando estamos trabajando tratamos de dar lo mejor de sí, tanto profesionalmente como humanamente. Yo soy de las más malgenas, de las que más reclama, pero siempre con humor, por suerte. Pero sí, yo soy reclamona, soy conocida por reclamona. Mañosa. Me han dado, incluso, bueno, nunca me han dado el premio Limón, porque siempre me ha ganado Mauricio Pesutich. Pero sí, soy bastante limonada, pero con humor. Ah, porque claro, los elencos hacen un carreto y dan los premios. Claro, y dan los premios. He estado nominada a la más reclamona, a esto, a lo otro. ¿Y por qué Pesutich gana, Pesutich, papá, digamos? Pesutich, papá, por supuesto. ¿Por qué gana? No, qué sé yo, porque reclama más que yo. Pero, ¿y el reclamo es porque, oye, de nuevo no hay confort en el barrio? Claro, el típico, típico. Pero porque maquillaje, y aparece la chica de maquillaje, sin los maquillajes, por ejemplo. Entonces digo, pero trae las cosas, trae la bolsita de maquillaje, amor, sin maquillaje. Bueno, tonteras, así. ¿Dónde está mi vestuario? Claro, o me visten mal, pero ¿por qué coño me visten mal? ¿Están viendo que esta escena es...? Veinte teleseries y el mismo collar, si no saben que no me visten a la alergia. No, eso no. De vestuario no. Solo cuando me visten mal reclamo. Sobre todo si es invierno y hace frío y hay una estufita así, ahí reclamo. Oye, miraba tu archivo en la nota y decía, oye, tantos años y el mismo peinado, decía, y tú misma. Te autobuleabas, mujer. ¿A quién te referías con eso? ¿Cuándo? Cuando mirábamos la nota, decías, el mismo peinado siempre. ¿Te referías ahí a tus personajes? Ay, no sé, no me acuerdo. Tú sabes que tengo memoria de basurero. Memoria de por tu plazo, digamos. Claro, ya me olvidé de lo que dije. Digamos al siguiente, entonces. ¿Quién tenemos acá? No puede ser. Fernando Faría. Fernando Faría. ¿Pero cómo? Diría Fernando Faría. Por la miechica. A esta hora de la noche. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con él? Bien. Este mañosea, ¿o no? Este mañosea también. ¿Como su personaje? Sí, mañosea también. Somos viejos mañosos. Mañosea también. A veces tiene más paciencia que yo y a veces menos. ¿Cómo hay que tratar a Faría para que se porte bien? Con cariño. Con cariño y como, 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 con mucho cariño, la verdad. Él, él puede empezar un poco a cascarrabia, pero si lo tratas con cariño, nos llevamos muy bien. Hay algo bonito en tu, en tu oficio, ¿no? Con Faría en la teleserie y tiene que ver con que ustedes encarnaron un amor. Claro que sí. Y un amor, un amor adulto. Claro. Un amor adulto que me imagino mucha gente en casa se sintió reflejada. Claro. O vio ahí a su papá, vio a sus abuelos. Porque no es fácil en Chile y la televisión pocas veces hace cargo de ese amor maduro. Sí, y que no sea ñoño, que sea divertido, que sea simpático, que sea... Que sea choro, güey. Que sea choro. Que tenga chispesa. Que tenga chispesa, que no sea ñoño. Esas ñoñerías me cargan las ñoñerías. ¿Y este es un amor con chispesa? Este es un amor con arda chispesa. Bueno, hay un tema ahí, no sé, pocas veces retratado en el cine chileno. También me acuerdo de la película El Regalo. Sí. Donde pocas veces vemos adultos mayores. Claro. Teniendo... Amores maduros. Amores maduros. Sí, pocas veces se ve. ¿Alguna vez te lo comentó alguien en la calle? ¿Tuviste oportunidad como de tener ese feedback? No, fíjate. No, me preguntan por él. Oiga, ahí a mí me ha pasado esto. No, no, no me... Me enamoré de mi vecino. No me pego. Me enamoré del panadero. No, no me ha pasado la verdad. Tendría que inventar.